Maxi Truso disparó otra vez contra el aliexpósito. Al productor musical no le gusta la música que hace la artista argentina y no es la primera vez que lo manifiesta. Además, el cantante criticó duramente a Tini Esto es él y a Ale Sergi de Miranda. ¿Qué dijo Maxi Truso sobre el aliexpósito? Tini Esto es él y a Ale Sergi Maxi Truso fue entrevistado por intrusos y fue en ese contexto que Gonzalo Vázquez le consultó sobre cómo veía la actualidad musical en Argentina. Fue allí que el cantante arremetió contra la nueva generación. La música de hoy es un derivado de redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música. Luis Alberto Espineta, Fito Páez y Charly García dejaron su vida en esto, estos flacos van a la guita directamente. En la misma línea, aseguró va a volver la música. Estos tres fenómenos raros que la verdad que no. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz. Tini me parece divina, una copada, una influencer, lo que quieras, pero no son rockers. Perdón, si los Becerati diría lo mismo. Para definir tanto a Lali como a Tini, Maxi comentó. Son artistas del mundo moderno, son influencers y son esto, pero no son rockers. El rock and roll no está ahí. El rock and roll es chocar con la desgracia y estos no chocaron con la desgracia. ¿Cómo va a estar en la música, si vos no sufriste? No es culpa de las chicas, ellas no tienen nada que ver. Ellas son divinas, son muy lindas. El comentario que mayor polémica y repudio generó fue cuando Maxi Truso se refirió a Lali como un pony. Lali, como dije una vez, es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien, pero juntante con nosotros Lali, vení, hacete el barrio. Tomemos unos whiskies, Lali, y hacemos rock and roll. Ella es como el máximo exponente de... Comentó el notero, pero fue interrumpido por Truso, quien finalizó la nota contundente, el máximo exponente de la grasada. Punto. El notero, lo que busca el texto.